Quien fuera jefe judicial de Irán ahora asume las riendas de la República Islámica. El clérigo ultraconservador Ebrahim Raisi perdió en 2017 contra el saliente Hassan Rouhani, considerado un moderado. En 2021, el Consejo de Guardianes impidió que la gran mayoría de moderados participaran en unos comicios, marcados además por una participación de apenas el 48%. Raisi, cercano a la ayatola Ali Khamenei, ganó con el 61% de los sufragios. Estas elecciones son contrarias a cualquier semblanza de elecciones libres y justas. Es realmente esperar que salga Raisi de las urnas. Es una elección manufacturada. Raisi cuenta con un sombrío registro cuando de derechos humanos se trata. Estados Unidos lo sancionó en 2019 por su supuesto rol como uno de los cuatro jueces involucrados en ejecuciones extrajudiciales de prisioneros políticos en 1988, por las cuales organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que sea investigado. En una primera muestra de lo que serán unas tensas relaciones, tras su elección, Israel lo calificó como verdugo. Ebrahim Raisi rechaza las acusaciones en su contra, pero uno de sus principales retos será darle nueva vida a una economía golpeada por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Ha demostrado apoyo a las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington en Viena para revivir el acuerdo nuclear, pero insiste en un levantamiento total de los castigos. Mi sugerencia a los Estados Unidos es para que cambien rápidamente sus acuerdos. Deben levantar todas las sanciones y con eso demostrar que son honestos. El COVID-19 ha cobrado más de 90 mil vidas en Irán y mantiene a la economía frágil. Alto desempleo que supera el 10% y una inflación que se mantendría, según analistas, por encima del 40% al menos hasta finales del año. Motivo por el cual la lucha contra la corrupción es otra de las banderas de Raisi.